Buenas noches compañeros de Telenoticias Pasto. Hoy, como ustedes saben, se llevó a cabo la marcha de los profesores. Cogieron las vías principales, la 26 y la 7 para llegar al Ministerio de Educación. Allí los profesores hicieron un plantón pidiendo la renuncia a la ministra Gina Parodi. Esto fue lo que nos dijo el presidente de FECODE. El mensaje es que FECODE nunca se levantó de la mesa. FECODE tiene una decisión indeclinable por buscarle solución al conflicto. La meta no es el paro, la meta es la solución de los problemas. Y este conflicto, como todos los sociales, se arreglan con el diálogo. El llamado que hacemos es que el presidente asuma la rienda de la conducción de la solución de este conflicto. En el día de hoy vamos a lanzar también una campaña para recoger un millón de firmas pidiéndole al presidente. Ya que la ministra dice que no puede negociar en el conflicto, que el presidente decide a alguien que sea capaz de negociar en el conflicto. FECODE no se ha levantado de la mesa. Quien se levantó de la mesa fue la ministra al decir que no va a negociar con FECODE en medio del conflicto. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Tanto los padres de familia como los profesores están esperando la pronta respuesta al Ministerio de Educación. Esto fue todo desde Bogotá. Informa Diego Borraez Sarmiento, desde la agencia de noticias RPTV, para Telenoticias Pasto. ¡Gracias por ver el video!